Nunca podré olvidar tus ojos Nunca podré olvidar tu voz Y hoy estás tan lejos ¿Cómo pude creer que yo te iba a gustar? Si para mí en tus sueños no hay lugar Nunca podré olvidar tu risa, no, no Nunca podré olvidar el día en que te conocí ¿Cómo duele saber que no voy a poder Será que es el parque de tu vida alguna vez ¿Y ahora qué? ¿Qué haré con tus recuerdos? A pobota y ta madre trabuda y ets No volverás jamás al tiempo que pasó ¿Y ahora qué? El mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando Llorando por tu amor ¿Y ahora qué? No hay luna, no hay estrella ¿Y ahora qué? Tu nombre de la arena se voló Leandro, ¿guien aquí? ¿Y ahora qué? Aquí que hay que ver ¿Y ahora qué? No me El Leandro no es así, no sé si te lo entiendes. No sé si te lo entiendes. ¡Gracias! mi pena, las cosas que vivimos las dejo en un rincón. Las cosas que vivimos las dejo en un rincón. Gracias por ver el video